¿Quién dijo que hacer un precioso portal de Belén era complicado? ¿Complicado? Ni mijita. La muestra aquí la tenéis, un portal de dimensiones bastante importante, hecho de una manera sencilla, con muchos restos sobrantes de porespan y un poquito de espuma de poliuretano. En caso de que no tengáis espuma de poliuretano, el mismo sistema lo podéis hacer con escayola. Pero vamos a lo que realmente nos interesa y es cómo hacer este portal. Soy Lola Temprado y está en mi canal Entre Belénes, las cosas de la Lola. Como he dicho antes, vamos a hacer un pesebre con una base de restos. Aquí tengo una chapa, una plancha de porespan, del de bolita, que mide 1,17 de largo por 60 de ancho. Aquí hay un pilar en el sitio donde va a estar, por lo tanto se ha quitado ahí esa escuadra. Esto va a ir encajado justo en ese rincón donde va a estar el pilar. Ahora estoy utilizando otra plancha, plancha que es un resto de poliestileno extruido de alta densidad, y va a llevar aquí una esquina. Esa esquina son restos también de otra plancha de poliestileno y la voy a fijar ahí con palillos. Aquí, tanto en esta parte como en esta, como en parte de la grande, va a ir una fachada, una fachada blanca y va a llevar dos puertas y una ventana. Para los que no hayáis trabajado nunca este tipo de pesebre, os voy a dar una idea. Podéis hacerlo con papel arrugado, así, un replanteamiento de la forma que os gusta para un resultado final. Yo he hecho la parte arriba de techo, esto va a bajar hacia abajo, en medio parte la cueva en dos, otro murito de piedra, por lo que va a ser cueva y zona de caza. Esto ya lo iré estructurando conforme me vaya apareciendo, pero es muy importante para quienes no hayáis trabajado nunca este tipo de obra, hacerlo un poco en replanteamiento con el papel como yo he hecho, porque es una forma de ver antes de trabajar lo definitivo, si el resultado final os va a gustar o no. Aquí en el lateral derecho he dejado un trozo en hueco, con la intención de poner ahí un recipiente de plástico estrecho largo, donde pueda meter una bomba de agua y hacer un pilón, una fuente a la parte interior. De esa forma el pilón, la parte donde va a ir la bomba quedará oculta y será por la parte de adelante por donde se verá. Ya he quitado el papel, ya he marcado donde va a ir justo el término de la cueva y utilizando otro resto de porespan de bolita, he hecho pues una especie de esquina con la punta redondeada y ahora estoy trazando sobre el propio grosor del porespan, así como una pendiente. Lo estoy haciendo en forma de escalones. Me ayudó primero con el corte del cúter y luego voy a ir desgarrando ya, ya no cortando, sino con la punta. Y aquí redondeo a filo, para que sean pues un poco irregulares esos escalones. Quito bocaditos, por unas partes, por otras no. Por unas partes hago tres escalones, por otras cuatro. Siempre con las figuras puestas encima, para no meternos en zonas que luego nos puedan estorbar. Sigo utilizando el resto. Unas tiras sobrantes, voy a ir haciendo el lateral. Poniendo un trozo encima de otro, pero nunca de forma justa ordenando las piezas, sino una más larga, una más corta, de forma un poco desordenada. No hace falta que desde un primer momento lo hagáis exacta la forma que va a llevar, porque el pores se corta estupendamente y si os sobra algún trocito o falta por algún lado podéis añadir o quitar sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que mientras las piezas sean más diferentes unas de otras, más bonita va a quedar luego la composición. Estas piezas que yo estoy utilizando son de 5 centímetros de grosor, pero si las tenéis más finitas pues las podéis utilizar de la misma manera. Esta grande que estoy ajustando ya por la parte de abajo ya va decorada, hecha en piedra. Pues estoy utilizando un resto de un antiguo decorado que teníamos y lo hago así porque de esta manera ya no me tengo que preocupar de hacer en piedra el techo. Ya lo tengo, como veis, hecho desde el principio y es trabajo que me ahorro. Ahora le toca a la parte del centro, que sería la separación entre la zona casa de la zona cueva. Y lo hago igual, utilizando retazos, trozos, de formas irregulares, aprovechando en definitiva todos aquellos cachitos que tenemos por ahí sueltos y perdidos. Podéis utilizar para esto las cajas del pescado, de los supermercados, embalajes de electrodomésticos, cualquier cosa de desecho os puede valer para hacer un maravilloso pesebre con muy poquito costo. Sigo utilizando la parte de abajo decorada y esta vez la voy a inclinar un poquito más. La he metido debajo de las que os he enseñado anteriormente y le hago pues eso, una ligera inclinación para que se vean como lajas de piedra creadas por la propia naturaleza. Engordo ahora solamente por la parte de fuera, con unos trocitos para que baje en altura y que además me quede una zona hueca por el interior, para después poder alojar la luz sin que se vea por la parte de fuera. Me quito algunos bocados para que no se vea tan gordo el corcho y que parezca la laja así como más finita. Todo lo voy sujetando con palillos de brocheta. En esta parte derecha voy a utilizar uno de los trozos que os digo de imitación de piedra, sobrada del decorado y lo voy a poner aquí. Y así ya tengo una pared diferente dentro de la misma escena. Y como a mí los ángulos rectos no me gustan, le voy a formar así como un redondeo en la esquina para que baje un poquito. Y ya tengo la estructura más o menos organizada. Sería más o menos esto. Una parte cueva, murito separador en medio y techo ya prácticamente hecho. Como habéis dicho, ya simplemente hay que rematarle los cantos y ya está hecho. Ahora ya es cuestión de poner o quitar según me vaya conviniendo, pero me parece que así está estupendo. Quito las figuras para poder empezar a ponerle ya la espuma de poliuretano. La utilizo, la de pistola, porque es para mí mucho más cómoda de utilizar que la de cánula y la diferencia de precio tampoco es tándar. Y después de mover bien, empiezo a aplicar la espuma. Esto de aplicarla así desde lejos, con la otra pistola, con la caluna no se puede hacer. Porque así me permite ir despacito como ahora o rápido como he ido anteriormente. Y voy rellenando cada una de las zonas que tengo que cubrir. Ya tengo preparado también el bote de spray con agua y jabón líquido, de fregar los platos. Y la arena de playa, que es para mí imprescindible en este tipo de trabajo. Me ahorra mucha pintura y mucho tiempo. Para poder manipular con tranquilidad, que no se levanten demasiadas bolas y poder tocarla sin que se me pegue al guante, le voy a poner el agua con el jabón de fregar los platos. He puesto bastante cantidad para poder tener chance y poder trabajar bien. Con ligeros toques, presionando sobre la espuma, lo que hago es romper la burbuja. Y de esa manera soy yo quien controla la espuma y no la espuma a mí. Voy a trabajar dos horas diferentes. Esta parte del interior de la cueva, yo voy a dejar que la bola crezca. Y en cambio, la parte de fuera, de arriba y de los laterales, la voy a hacer mucho más fina. Y no voy a dejar que salga la pompa. Inmediatamente después de aplastarla y romperle un poco la burbuja, le voy a poner la arena. Arena de playa finita, que incrusta muy bien dentro de la espuma y pesa menos que la arena de obra. En caso de que no tengáis este tipo de arena de playa, podéis cerner con la de obra y mezclarla con un poquito de serrín. De esa manera hará prácticamente el mismo efecto y al mezclarlo con el serrín pesará menos y no se os vendrá para abajo. Aquí empiezo a controlar el volumen. La parte del suelo la quiero muchísimo más plana, por lo tanto doy pequeños golpecitos continuos, continuos, continuos y no la dejo crecer. En cambio, en los laterales sí que la estoy dejando crecer, porque aún todavía no la puedo manejar, pero cuando esté un poquito más dura, voy a chafarla por algunas partes, darle la forma que yo quiero de laja un poco sobada y de bola redonda o piedra hijeña en otra zona. Cuando ya está un poquito más dura, pero todavía sorollona, como yo le digo, empiezo a barrer. Mirad que cuando voy frotando, todavía está blandita. Lo que hago es que arrastro un poco la pompa, la plano y hago una especie de laja con la propia espuma. También de esta manera se quedan las profundidades más oscuras por la arena y las partes de fuera me van aclarando. Me van quedando ya un efecto pétreo sin necesidad todavía de haber puesto ninguna pintura. Veis, voy arrastrando, bajando, bajando, arrastrando, para que la piedra redondee un poquito y que quede en forma de piedra hijeña o laja. Después voy a modelar un poco más con la mano. Ya casi que está para poder empezar a pellizcarla. Y ahora ya, mirad, está todavía blandita, pero ya no se pega, no queda pegajosa. Por lo tanto, le voy a ir haciendo así pequeños pellizquitos para ir aplanando y hacer por la roca caprichosa del aja que a mí me gusta. Ya está hecha por arriba, por abajo, por los laterales, por toda la zona. Y ahora voy a cortarle el sobrante que queda arriba, toda esa parte azul que no me vale. Fijaros qué forma más bonita tiene ya en esta parte de arriba. Y, por supuesto, ahora ya una vez cortada queda muchísimo más definida la parte de la cueva. A la zona frontal de la pared le hemos dado un espatulado con cemento cola. O lo podéis estar también con pegolán, con el tapas grietas de la pared al uso. ¿Veis? Es un espatulado mal hecho para que quede un poco lústica. Llega la hora de pintar y voy a utilizar mi amadísimo, queridísimo Chalky Cine de Americana Decor. Que es un acabado tipo tiza y es en el color naranja ancestral. Este color ya sabéis que lo utilizo para infinidad de cosas, pero es que me da unas prestaciones maravillosas. He sacado un poquito, solo un poquito, porque lo que voy a hacer es una aguada. Le pongo un chorro bastante bueno de agüita y lo voy a diluir agua y pintura. Utilizo una esponja y escurro un poquito para que no tenga demasiada cantidad. Y voy simplemente, pues eso, esponjeando, impregnando la superficie de este precioso anaranjado. Que le va a dar un tocazo súper ideal. Quito el sobrante y continúo. Veis que no pierde el tono arena, no pierde el tono claro. Pero sí que va cogiendo ese tono así, con piedra anaranjada, tan bonito. Por supuesto, como siempre os digo, la intensidad de color, el color queda en vuestro gusto. Si no os gusta este naranja, os gusta más beige o más... Hay naranjas más fuertes o más tonos marrones. Eso ya os lo dejo a decisión vuestra. Otro de mis colores favoritos. Satín enamel. Este es un color verde bosque, que es ideal para hacer los sombreados, los verdes, los mugos, esos fondos verdosos, como oxidados, que quedan tan espléndidos y tan estupendos en este tipo de escenografía. Lo he hecho de la misma manera, he puesto un poquito de pintura, lo he aguado y ahora con la esponja estoy dando por todas las zonas donde quiero que el verde se entremezcle con el naranja. Y quedé en zonas pues como de humedad. Ya están más o menos las zonas que quiero cubrir y ahora voy a hacer un base utilizando el dorado miel y el blanco external. Son dos pinturas que yo vengo usando muchísimo. Una es de Satín enamel de Decoar y otra es la Chalquisini también de Decoar. Yo gasto muchísimas pinturas, por lo tanto compro siempre el formato grande. Este es el color que tenéis que conseguir mezclando las dos pinturas. Si vosotros vais a hacer trabajo más pequeño, esa pintura también la venden en más pequeñito, por lo tanto la cantidad no es tanta. Aquí yo ya no lo hago, lo pongo sobre la superficie directamente, la parte de arriba como que está como más castigada por el sol. Le voy a dar un poquito más de blanco o de beige en este caso de intensidad, porque ahora utilizando la esponja de nuevo, le voy a dar un esponjeado en verde para apagar un poco el blanco y como hacerlo un poquito más húmedo. Simplemente voy a ponerle un poquito y así el blanco me queda un poco más verdoso. Voy suavizando, igualando tono. Sigo dando blanco por determinadas partes, así hasta completar todas las superficies que yo quiero aclarar. Mientras yo preparo la vegetación, Joaquín está instalándome desde la parte de atrás la iluminación que va a llevar. Serán dos bombillitas pequeñitas como ahora después os mostraré. En el fondo de la pared habéis visto que he puesto dos puertas y una ventana pequeñita y ahora ya sí que voy a dejar la luz prendida porque quiero darle ya los últimos toques así iluminadas. He hecho dos huecos dentro de la cueva para incrustar las peanas de la figura. Simplemente he marcado con un lápiz y he quitado un poquito de profundidad para poder incrustarlo bien. De nuevo utilizo la satín enamel, en este caso en color marrón, para pintar los huecos y que no se me vea nada absolutamente una vez de que incruste ahí las peanas de la figura. Fijaros con qué poquita pintura y prácticamente aguada ha quedado un color maravilloso en la roca. Y ahora ya es cuestión de colocarle pues una rama con un poquito de vegetación, un poco de paja, un poquito de musgo. Y bueno, después de colocar las puertas que por cierto la ha hecho mi Silvi, pues está ya el portal listo para para contemplarlo y disfrutarlo y que me ha encantado. Estoy segura de que a vosotros también. Si es así, dejádmelo saber en un comentario abajo. Os pido también que me digáis desde qué sitio del mundo me estáis viendo y os pido que me ayudéis a compartirlo para que lo vea cuanta más gente mejor. Si no habéis suscrito todavía, pues si es que es gratis, si es que no cuesta nada, activáis la campanita y así recibís las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo. Y ahora ya sí, os agradezco vuestro cariño, vuestra atención, os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.